¡Gracias por estar con nosotros y que disfruten! Muy bien, buenos días. ¿Me escuchan bien? ¿Se me escucha? Sí, estupendo. Vale, pues como ya tenemos presentados a los tres ponentes y a mí mismo de la mesa, simplemente para dar un poco de contexto a estos fondos Next Generation y en qué medida pueden afectar a nuestro sector y qué importancia van a tener en los próximos meses y en los próximos años, simplemente quisiera introducir yo durante un par de minutos unas cuantas cifras que son las que tiene publicada el Ministerio de Vivienda en su página web. Ellos están hablando de un presupuesto de unos 3.420 millones de euros. Es una de las partidas más importantes que han existido a lo largo de la historia para inversiones de este tipo y especialmente para lo que sería el sector de la construcción. Esto, lógicamente, responde a las necesidades que tenemos actualmente en Europa de intentar tener una cierta independencia energética, por un lado y por otro lado, para dar un impulso también a todo lo que es el tema de la vivienda social y también intentar, a lo último, reducir los recibos de las facturas eléctricas de muchas familias. Entonces, estas ayudas se van a distribuir, lo van a comentar los otros ponentes de la mesa, en los próximos años, sobre todo en base a actuaciones en barrios, edificios y viviendas. Cada uno de estos tipos de actuaciones va a tener un impacto y va a tener unos requisitos y va a tener unos porcentajes de ayudas. Y, bueno, pues, simplemente comentar también que... Ay, mira, tengo esto aquí. Lo voy a ilustrar un poco mejor y así lo podemos ver todos. Vale, de acuerdo. Vale, aquí tenemos la distribución por anualidades de los presupuestos de los próximos tres años. Había previsto una partida de 1.151 millones de euros para el 22, 1.389 para el 22 y 430 para el 23. Y luego también ha impactado una distribución de porcentajes por comunidades autónomas. Entonces, en lo que se refiere a nuestro sector, bueno, pues, de las conversaciones que hemos tenido con la gente, con los profesionales de la ventana, hemos pensado que quizá estos puntos de aquí serían los más críticos, los retos que vamos a tener en estos años venideros. Estaríamos hablando, por un lado, de la evolución y la situación actual de las solicitudes de ayudas. Aquí, por ejemplo, en Madrid, la orden que abrió el inicio de las actuaciones, de estas actuaciones y de estas ayudas a nivel, como comento, de edificio, de vivienda y de barrio, si no recuerdo mal, de finales de mayo de este año, pues, sí que sería valioso e interesante saber cómo ha ido evolucionando y cuál es la situación actual. Pasando también después a qué respuesta está dando la administración a todas estas solicitudes, es decir, qué plazos de respuesta se están dando, si están existiendo incidencias, si se están concediendo estas ayudas, ¿de acuerdo? Luego tendríamos también, pensamos que sería interesante hacer una valoración sobre el procedimiento documental, si está siendo más sencillo, más complicado, si se prevén también cambios que puedan mejorar para hacerlo todo un poco más ágil. Luego también el decreto 853 del 2021, que es el decreto del Ministerio de la Vivienda y que, bueno, pues, explica de forma muy detallada cuál es el procedimiento de estas ayudas, establece el 30 de junio del 2026 como fecha final para poder, digamos, para que las comunidades puedan seguir gestionando solicitudes de ayudas y el 31 de diciembre del 26 para entregar la justificación de estas ayudas, pues sería, en nuestra opinión, también conocer qué continuidad existe para los próximos años de estos planes iniciales que se presentaron en el Real Decreto. Luego nos encantaría, y bueno, pues es otra de las cuestiones que sería fantástico si nuestra directora general nos pudiera comentar cómo han ido entrando hasta la fecha distribuidas por barrio, por edificio y por vivienda, si están entrando las que se esperaba o más o menos y qué repercusiones puede tener esto en el futuro, si puede haber incluso redistribuciones de donde se necesitan más a donde quizá no han entrado menos, si es que eso ha ocurrido. Y luego, también un último punto que hemos pensado que podría ser interesante es el hecho de que, bueno, pues como todos sabemos, muchas veces a los ciudadanos nos prometen cosas, se hacen anuncios de ayudas de todo tipo, no de vivienda necesariamente, pero a todos los niveles y luego, pues los procedimientos administrativos hacen que la concesión de esas ayudas no siempre sea lo rápida, lo fácil o lo accesible, ¿no? Que nos hacemos a la idea cuando vemos ese anuncio. Entonces, también me gustaría, pues por parte de los miembros de la mesa, que compartierais vuestras valoraciones sobre qué es lo que estáis viendo, cómo estáis percibiendo que la ciudadanía ha entendido esta oportunidad que existe ahora, si están tirando para adelante, si consideran que es un sitio donde se puede avanzar y si realmente hay convencimiento por parte de las personas en que esto hay que hacerlo y que luego por parte de la administración se cumplirán todos los compromisos que se han marcado en las órdenes y en las leyes. Entonces, yo ya centro el balón y si os parece bien la idea un poco que teníamos y aprovechando la presencia de doña María José con nosotros, pues podemos hacer una pequeña introducción en la que nos puede contar un poco su visión sobre todos estos temas, más los que usted considere también, que se nos han podido pasar. A continuación, Eduardo y Raúl. Eduardo viene del sector de la ventana, de la fabricación de la ventana. Raúl viene del sector de los agentes rehabilitadores, de una de las empresas más potentes que hay en España para la gestión precisamente de estas ayudas y también podrán hacer aportaciones muy valiosas que quizá luego doña María José pueda rematarnos con su visión sobre la problemática y las inquietudes de estos dos sectores. Entonces, María José, cuando usted quiera, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y la oportunidad de estar aquí esta mañana. Si les parece, voy a tratar de dar respuesta a todas las cuestiones que ha señalado ahora el moderador. Y había preparado una pequeña presentación. Como decía el moderador, esto que llevamos ya tiempo oyendo hablar de ello son los programas de fondos europeos para la recuperación económica y social de todo lo que conocemos como los fondos Next Generation, que en este caso están orientados a lo que es la rehabilitación de edificios residenciales. Como bien comentaba Alex en la introducción, de esos 1.420 millones de euros se han repartido en proporción a cada una de las comunidades autónomas en proporción a la población que teníamos. Y en el caso de la Comunidad de Madrid tenemos un 14,9% de lo que es la población de España y nos ha correspondido para la anualidad 2021 la cuantía de 161 millones de euros para una de las inversiones y para este año 2022 que tenemos en curso nos corresponden 194 millones de euros adicionales. Es decir, como pueden ver, es una cantidad muy importante que se nos ofrece para poder rehabilitar energéticamente nuestras viviendas y nuestros edificios. ¿Qué objetivo tenemos en Madrid? Tenemos que tener 22.411 viviendas con compromiso de estar rehabilitadas antes del mes de noviembre de 2023. Además, hay otro programa, también con fondos europeos, por el que recibiremos 140 millones, pero este es para construir edificios de nueva planta, residenciales, eficientes energéticamente. Me voy a centrar en esos 161 millones de 2021 y 194 de 2022, que es en los que se centra la rehabilitación residencial. A partir de ahí, hay cinco programas a los que se pueden destinar esos fondos. Son de rehabilitación, propiamente dicha, tres de ellos a tres escalas, uno de ellos a nivel barrio, donde con colaboración con los ayuntamientos se tienen que rehabilitar lo que son los edificios y su espacio urbano circundante. Otro de ellos a nivel edificio, que está más orientado a comunidades de propietarios y propietarios únicos de edificios. Y una tercera escala, que iría orientada a lo que es la rehabilitación de viviendas de manera individual y que puede estar más ligado también con el sector de las ventanas y de la carpintería metálica en la feria en la que estamos aquí, carpintería metálica o carpintería de cualquier otro tipo. Además de esos tres programas de rehabilitación propiamente dicha, hay dos programas de apoyo, uno de ellos para oficinas de rehabilitación, para tratar de orientar y dar más información a los distintos ciudadanos, y un último programa para elaborar libro del edificio existente y proyectos de rehabilitación, que son documentos técnicos para incentivar y motivar la rehabilitación. Esos 161 millones de euros de 2021 y 194 de 2022, el Ministerio nos marca a las comunidades autónomas un criterio de cómo repartirlos. Tenemos que destinar un mínimo del 30% a rehabilitar barrios y un máximo del 9% al programa de redactar libros del edificio existente y proyectos de rehabilitación. A partir de ahí, podemos repartirlo como consideremos. En nuestro caso, en la Comunidad Autónoma de Madrid, hemos destinado a barrios en torno a 90 millones de euros en colaboración con los ayuntamientos y, de la anualidad de este año, hemos destinado 44 millones de euros al programa 3, 8 millones de euros al programa de rehabilitación de viviendas y 6 millones de euros al programa de redacción de libros del edificio existente. Estos tres últimos programas, el de edificio, viviendas y libro del edificio existente, se han convocado por parte de la Comunidad de Madrid en una única convocatoria para los tres programas. Se publicó el día 31 de mayo y, para tratar de facilitar, lo que hemos hecho es coger ese real decreto que regula los programas como si fueran las bases reguladoras. A partir de ahí, para el programa 3, hemos destinado una cantidad inicial de 44 millones de euros, 8 al programa 4 y 6 al programa 5. El plazo de presentación de solicitudes está abierto hasta el 30 de junio de 2023 o hasta que se gasten los fondos. Pero sí que quiero recalcar que tanto el plazo como lo que son las cantidades económicas pueden y van a ser ampliadas. Es muy importante también que, a diferencia de otras solicitudes, el procedimiento de peticiones concurrencia no competitiva, es decir, se adjudican exclusivamente por orden de entrada siempre que se cumplan los requisitos. No hay que competir con nadie más que con la fecha de presentación de la ayuda. Vamos a dar anticipos en el programa de edificios y en el de proyectos de rehabilitación de hasta el 50% del importe de la ayuda para que haya que financiar menos cantidad de rehabilitación están destinadas al uso residencial, es decir, como mínimo el 50% del edificio tiene que tener uso residencial y prevemos en la Comunidad de Madrid la participación de agentes rehabilitadores del tipo del que luego nos hablarán. Y los destinatarios pueden ser personas físicas, personas jurídicas porque en este caso la rehabilitación de los edificios va ligada al inmueble y no al propietario. Es importante destacar también que por primera vez estas ayudas no se imputan a la renta. Otros que hayan recibido subvenciones saben que después graban la base imponible y hay que tributar por ellas. Pues en este caso no se incluyen en la renta, además se incluye el IVA como coste subvencionable y se pueden repercutir todos los gastos profesionales y de gestión que sean necesarios para conseguir la ayuda. Remarcar que además del ahorro en las facturas que ha mencionado el moderador, también al mejorar la calidad de la vivienda o del edificio se produce un incremento del valor del inmueble y también podan ser beneficiarias de deducciones fiscales en la parte que no hayan sido subvenciones directas. ¿Cuáles son los requisitos? Pues para rehabilitar los edificios dos requisitos fundamentales. Reducir el 30% el consumo de energía pero también hay que reducir la demanda entre un 25% y un 35% en función de la zona climática. ¿Qué quiere decir esto? Que es obligatorio no solo intervenir en las máquinas de producción de frío o calor en las instalaciones sino también hay que intervenir en la envolvente y por tanto en muchos casos en lo que es la carpintería del edificio sus paredes sus cerramientos verticales y sus cubiertas. A partir de ahí las ayudas oscilan entre el 40% y el 80% en el programa de rehabilitación de edificios del coste de la actuación y entre 6.300 y 18.000 euros por vivienda. Son unas cantidades muy importantes con porcentajes de ayuda que no hemos tenido hasta ahora y que consideramos que es una oportunidad que debemos aprovechar. Son compatibles con cualquier otro tipo de ayuda y además se prevé la posibilidad de que aquellas personas vulnerables en una comunidad de propietarios con ingresos inferiores a 2,5 veces el IPREM puedan recibir una ayuda de hasta el 100% del importe de la obra. En cuanto al programa de rehabilitación de viviendas donde ya estaríamos en cada uno de los propietarios de cada casa aquí sí que tienen que ser domicilio habitual y o bien se reduce la demanda de calefacción y refrigeración pero también hay una opción que es sustituir elementos constructivos de la envolvente como podría ser una ventana que daría derecho al importe de la ayuda. En este caso el importe máximo es de 3.000 euros con una inversión mínima de 1.000 y también este programa se suma tanto a la rehabilitación del edificio como a la rehabilitación de barrios. Y por último pues el libro del edificio existente y proyecto de rehabilitación que es marcar el camino a una comunidad de propietarios sobre cómo debería rehabilitar su edificio se subvenciona en su totalidad aunque en ese momento no adopte la decisión de rehabilitar. Voy a contaros un poco cómo están los datos y qué solicitudes de ayuda ha recibido la Comunidad de Madrid desde el día 1 de junio que es cuando se pusieron en marcha estos programas. En el programa 3 de rehabilitación de edificios de los 44 millones que ofertamos hemos recibido ayudas por el 80% del importe de los fondos todavía no están concedidas es decir probablemente el importe finalmente sea menor pero sí muestran que hay una cierta demanda para este programa de ayudas y sobre todo creemos que en este caso se trataba de proyectos que ya estaban hechos porque todos los que trabajamos con comunidades de propietarios sabemos que por los tiempos que necesitan para decidir y abordar la rehabilitación no han tenido tiempo todavía de llevarlo a cabo. Entonces el dato es bueno hay bastante demanda pero eso también nos va a animar a ampliar los fondos porque como os decía ya hemos recibido de los 194 millones otros 97 millones adicionales de los que parte si en el momento que se agoten estos 44 millones de euros irán a ampliar la dotación económica pero también quiero remarcar que el primero que lo pida tiene más derecho a recibirlo por lo que el que esté interesado debería pedirlo cuanto antes. En cuanto al programa 4 que además de mejorar la eficiencia energética puede estar ligado a una sustitución de ventana para adaptar las condiciones del edificio al código técnico. Hemos recibido ya 720 solicitudes y el importe comprometido en este caso aunque las solicitudes son más es menor pues porque el importe de la ayuda el máximo son 3.000 euros pero sí que hemos notado un ritmo creciente y estamos en torno al 20% de los fondos y finalmente en el último programa estamos en torno al 16% de los fondos en lo que se refiere a las peticiones de ayudas. Y por mi parte nada más quedo a vuestra disposición para luego atender a cualquier pregunta que pudierais tener. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias doña María José le cedemos la palabra ahora a don Eduardo para que nos haga sus valoraciones desde el punto de vista de los fabricantes de ventanas. Buenos días se me ve bien ¿no? Sí, buenos días. A ver, bueno en primer lugar agradecer vuestra asistencia tanto a los que están personalmente aquí como a los que están siguiéndonos por streaming y bueno ya en segundo lugar agradecer a María José su asistencia y a la Comunidad de Madrid la senda en la continuidad de la colaboración con la con la con el sector privado para poder establecer mecanismos y depurar los procedimientos que nos conlleva que los planes de ayuda puedan tener un éxito en el mercado. A ver, yo quiero destacar en esta actuación quiero destacar que sobre todo en el programa 4 que es el que más beneficia al distribuidor y por tanto el que más impacto tiene al ciudadano como unidad quiero decir como un número potencial de ciudadanos que reciben la ayuda porque a diferencia de otros programas este plan está muy repartido en el ciudadano por tanto hay muchos más ciudadanos que van a percibir la ayuda y quiero destacar que en este caso se producen muchos efectos positivos con estos planes porque por un lado tenemos una inversión inducida potentísima que de hecho en los informes que la Comunidad de Madrid ya trabajaba con anterioridad desde la Consejería de Industria hablaban de cerca de 650 millones de euros en cinco planes renove que se hicieron antaño por tanto toda esa inversión inducida va también en beneficio de la recaudación en beneficio también del ciudadano porque el ciudadano no solo se va a beneficiar de la ayuda sino que se va a beneficiar de un ahorro energético que va a provocar que reduzca el consumo energético de su vivienda y por tanto va a provocar que tenga mayor renta disponible cuando haya amortizado esa inversión para otros bienes o otros bienes de consumo y al mismo tiempo va a provocar otra cosa importantísima para nosotros y es la mejora en la reducción de las emisiones de CO2 a la atmósfera que eso tiene una vital importancia porque claro no debemos olvidar que el 35% de las emisiones que se producen en nuestro país proceden del sector residencial y el sector residencial ha sido el grano olvidado en nuestro país porque hasta el año 2009 no había ninguna tipificación de normativa en cuanto a la construcción que dicho sea de paso todavía es difícil que se cumplan los parámetros de código técnico quiere decir que todavía hay viviendas que se están entregando que no cumplen bueno que cumplen pero que como no hay comprobaciones técnicas las viviendas no tienen esa eficiencia que deben tener y sin embargo cuando se producen estos planes que llevan colaboración del sector privado y que al mismo tiempo el ciudadano es el que se preocupa en que su vivienda obtenga un producto hablamos de ventanas o de envolvente de fachada o de otro tipo de actuaciones como es el propio ciudadano el que hace la inversión se preocupa en que ese producto sí que cumpla y ese producto sí que tenga esos parámetros que va a lograr reducir realmente el consumo energético de la vivienda nosotros además nos encontramos en un producto que llevamos ya varios años afortunadamente con una demanda importante porque cada vez hay más concienciación en que la ventana es el elemento más débil de la fachada y por tanto es por donde más energía se está perdiendo entonces bueno dicho esto que casi todos ya lo sabéis yo creo que es importante remarcar que la administración siga colaborando en esta senda con nosotros o con cualquier empresa o asociación del sector para que al final el ciudadano se pueda beneficiar de estas ayudas que además como nos ha dicho anteriormente nunca ha existido una ayuda igual es el momento de entrar a ello entonces bueno ya no quiero acaparar más te dejo muchas gracias Hola bueno yo soy Raúl Gallego de Grupo BC y bueno intentaré daros una visión acerca de lo que consiste un poco el trabajo que desarrollamos como agente rehabilitador muchísimas gracias en primer lugar a Comerlin por habernos invitado y de disponer aquí de la presencia de los compañeros y de la directora muchísimas gracias nosotros como ya ha explicado la directora habéis visto en la presentación que la figura del agente rehabilitador es esencial es porque debe tratar de incluir todos los procesos desde conocimiento de deducciones fiscales pues hay que saber informar de una manera correcta a nuestros clientes finales que van a ser por centrarlo hoy a través del programa 4 en el cambio de las ventanas que como ha enseñado la directora quiero dar un mensaje tranquilidad porque de esos 8 millones solo he visto que había 2 un 20% así que primer mensaje un poco de calma es un proceso lento luego si me permite quisiera aportar alguna propuesta de mejora pero es un proceso lento es demasiado complicado y técnico y hay que trasladar paciencia y que todavía hay grandes posibilidades y va a reportar como decía el compañero muchas mejoras de la eficiencia volviendo un poco a la figura del agente rehabilitador tenemos que tener presente esa función de consultoría de asesoramiento técnico por esa parte de ahorros de eficiencia energética a la vez que de deducciones fiscales y a la vez de agilidad en el proceso operativo por eso Grupo BC es una de las empresas líderes del sector que está trabajando con Comerlin y con otras entidades para ofrecer este servicio global en concreto trabajamos a nivel nacional y por supuesto estamos ahora muy volcados en el proyecto del programa 4 para ayudar a estas viviendas que quieren desarrollar ese cambio de ventanas nosotros estamos ya por la experiencia adquirida en lo que estamos tramitando hemos notado que de aparentar ser un proceso sencillo quienes somos técnicos nos hemos dado cuenta que está envuelto en unas ciertas dificultades que precisamente no es la plataforma de la Comunidad de Madrid que aprovecho y digo que la veo muy muy sencilla pero que nos cuesta mucho llegar porque hay que aportar unos certificados de eficiencia energéticos previos a esa instalación que propongan una serie de mejoras hay que tener un rigor técnico y tener en cuenta que las ayudas se van a conceder pero que hay que ser cautos y hay que realizar las cosas bien no podemos pensar que va a ser simple un proceso fácil hay que tener un rigor técnico y eso es importante en ese sentido nosotros estamos desarrollando un trabajo ímprobo en el sentido de sobre todo de aunar a nivel nacional en cada municipio ellos tienen sus propias licencias la mayoría de ellos piden por cambiar ventanas un permiso o una declaración responsable o un acto comunicado que eso nos nos dificulta mucho o retarda mucho el proceso que lo hemos valorado en 45 o 60 días para llegar a subirlo a la plataforma que es ágil pero hasta que llegamos ahí nos cuenta entonces sí que una de las propuestas de la directora sería ver si es posible a nivel comunidad tratar de crear un documento que aglutine en todas estas localidades o municipios que permita donde se exija a nivel municipal ese requerimiento pues adjuntarlo de una manera fácil porque encontramos dificultad en modelos diferentes con las tasas urbanísticas el ICIO en fin son como conocemos grandes modelos y sería muy muy de agradecer a la comunidad que pudiera asistir a un modelo que simplificara o que adjuntándolo allanara ese recorrido donde encontramos un bucle en la tramitación luego también me gustaría un poco recalcar la relevancia que tiene Grupo BC a nivel tecnológico una de las empresas del grupo también BC Digital Ascener es la empresa especializada en eficiencia y desde desde un poco lo que es el BPO brindar también un poco a los usuarios finales el dominio de la tecnología que tiene Grupo BC y la convicción que tiene de sostenibilidad y desarrollo tecnológico aportando cuando la directora sabe que siempre con algunos compañeros hemos ofrecido la tecnología de Grupo BC que creo que podrían agilizar el seguimiento del ciudadano yo creo un poco está perdido porque y me las van a dar va a llegar por supuesto que van a llegar si se cumplen una serie de requisitos ofrecemos la tecnología y plataformas de Grupo BC un poco para ese seguimiento seguimos mejorando para ofrecer esos servicios pero es algo que todos estamos aprendiendo que todo tiene que llegar y bueno creo que estamos en el camino y que es una oportunidad única para poder aprovecharla y yo creo que hay mucho recorrido y os animo a todos a que que cambiéis ventanas con Merlin vale pues nos ha comentado sobre todo Raúl dos puntos que creo que pueden ser interesantes que nos pudiera pasar una valoración por un lado el tema de tener algún modelo integrado para simplificar la gestión por otro lado ¿qué posible mensaje podemos lanzar al ciudadano al beneficiario final de la ayuda en términos de seguridad de que esto que te estamos diciendo realmente va a ser así? Pues en relación con la primera de las cuestiones y el modelo unificado es verdad que en la Comunidad de Madrid tenemos 179 municipios con diferencias en cuanto a lo que es la tramitación de los permisos que hacen falta pues en este caso para un cambio de ventanas lo que sí que hemos hecho nosotros es modificar nuestra legislación del suelo se aprobó una modificación en noviembre del año 2020 para que este tipo de actuaciones que suponen cambios menores en los edificios y en las fachadas se pudieran llevar a cabo mediante una declaración responsable cosa que aunque tiene que cumplir todos los requisitos normativos sí que facilita mucho el que se pueda empezar la obra de manera inmediata en lugar de tener que esperar hasta que uno tiene la licencia municipal es verdad que la implantación pues es diferente en función del volumen de cada ayuntamiento y nuestra voluntad es seguir trabajando en la unificación porque un aspecto clave es el tiempo que tarden los distintos municipios en las autorizaciones es cierto pues que en lugares que tengan un patrimonio protegido un cambio de ventanas puede tener un impacto pero en la mayoría de los casos no lo tiene o sea es una sustitución de un elemento de cerramiento por otro diferente y debería poderse hacer con la simple presentación de una declaración responsable hay otras obras que no están sujetas a nada lo que pasa que en este caso como sí que pensamos que altera la configuración del edificio aunque sea parcialmente pues sí que como mínimo pedimos una comunicación al ayuntamiento en el que se va a ubicar la obra y respecto a la otra cuestión que me habías planteado era la garantía que pueden tener los ciudadanos de que la ayuda va a llegar bueno pues como bien hemos visto en los datos los fondos que tenemos para este programa 4 de cambio de ventanas son suficientes o sea estamos en el 20% hay una previsión de 8 millones de euros y lo podríamos ampliar además consideramos que es prácticamente el cambio de ventanas la manera más fácil de poder acceder a ellos porque no hay que justificar reducciones de demanda de consumo sino simplemente mejorar lo que es la envolvente del edificio para adaptarse al código técnico cualquier mejora en lo que es pues ese elemento más débil de la fachada del que hablaba en su intervención anterior pues por los puentes térmicos que se han generado en muchos casos y que ahora se puede mejorar porque tenemos normativas más exigentes y elementos constructivos de mucha más calidad pues se puede acceder a la ayuda con facilidad y de hecho se podrá tener una concesión por parte de la comunidad de Madrid y no prevemos ningún tipo de problemas en cuanto al pago de las ayudas aquí también no solo en la comunidad de Madrid sino con carácter general tenemos que ser conscientes de que cuando Europa nos presta dinero o nos envía dinero a fondo perdido luego ellos también hacen sus comprobaciones y lógicamente cada una de las cosas que nos piden para estar completamente seguros de que el dinero ha ido a donde se suponía que tener que ir son precisamente las que luego la administración tiene que ir recogiendo tiene que recopilar y luego justificar y presentar porque bueno pues todos estos procesos están auditados lógicamente Europa es incluso más exigente que las propias normativas estatales que podemos tener nosotros o autonómicos o sea el nivel de datos y de justificación es elevadísimo entonces por eso es verdad que en muchas ocasiones y como nos han trasladado pues tal vez son muchos los requisitos o la documentación que se pide con las ayudas que en nuestro caso deriva del real decreto estatal pero que a su vez también deriva en muchos casos de lo que es la propia normativa europea que tiene un nivel de exigencia de cumplimiento y sobre todo de comprobación de a donde se dirigen los fondos públicos muy importante muy bien y en este sentido también quisiera preguntarle doña María José porque yo creo que en estos momentos es casi seguro no sé si se habrá justificado ya alguna ayuda si se habrá realizado el pago pero ¿qué estimación tienen ustedes que puede haber en términos de plazo desde que una rehabilitación ha sido finalizada y presentamos a la administración toda la documentación pues el segundo certificado energético facturas documentos de pago etcétera hasta el momento en que la administración transfiera finalmente las ayudas aprobadas a los a los beneficiarios yo pues respecto a esa pregunta sí que te puedo decir que de lo que es el programa 4 el periodo de solicitudes se abrió el 1 de junio y es del que ya hemos concedido las primeras ayudas es decir las primeras ayudas para cambio de ventana se han concedido no son muy numerosas estaremos hablando de 4 o 5 pero es un paso para empezar a conceder pues todas aquellas que de esas 700 que hemos recibido cumplen los requisitos de la convocatoria nosotros normalmente la concesión de las ayudas la hacemos como en dos fases por un lado se reconoce el derecho a tener la ayuda con eso ya la administración se compromete a pagarlo y luego en muchos casos hay que presentar la documentación justificativa cuando no se ha hecho al principio de que se ha cambiado el elemento que se ha hecho la obra si fuera otro de los programas y una vez que se ha hecho esa justificación se paga al final los plazos son un poco más largos de los que a todos nos gustaría pero entiendo que en unos meses deberían estar pagadas las primeras ayudas excelentes Raúl sí hay que aprovechar que está aquí la directora vamos a ver me ha parecido muy muy interesante quería un poco proponer efectivamente nuestro modelo de solicitud en la Comunidad de Madrid a nivel nacional observamos que claro cada comunidad tiene un procedimiento muy parecido todos han traspuesto el Real Decreto el 853 pero en una sí que vemos claramente primera fase de justificación adjúntese las fases que llamamos nosotros de presupuesto donde se adjunta el presupuesto el cambio de las ventanas el certificado de eficiencia una memoria técnica para esa preasignación que decía María José no hemos visto claro en la plataforma la segunda subida nosotros si le parece a la directora hemos planteado a través de la carpeta ciudadana que yo creo que igual esa es la vía adelantar de manera proactiva la documentación de esa segunda fase es decir una vez que consigamos ya las facturas de nuestros clientes finales que hayan desarrollado el trabajo de esa instalación de las ventanas aportaremos de manera proactiva o sea en lugar de esperar entendíamos por interpretación nos parece razonable hacer ese aporte de documentación para ayudarles a agilizar el proceso y quería saber si hemos afectado un poco en la interpretación un aporte voluntario de documentación siempre es perfectamente válido o sea porque además es documentación que constará a la administración y que podrá tenerla en cuenta para la resolución posterior o sea y de hecho si la ventana ya está cambiada cuando se pide la ayuda porque otra cuestión que no he mencionado es que con esto se amparan cualquier tipo de obras que se haya ejecutado desde el mes de febrero de 2020 es decir puede dar cobertura a muchas actuaciones que ya estén hechas y en ese caso sí que se puede presentar todo desde el principio tendríamos como el doble procedimiento el que quiere recibir la ayuda antes de cambiarlo o el que ya ha hecho el cambio y quiere tener el importe de la subvención aprovechando también vamos a hay una cuestión muy importante que nos ayuda muchísimo a a convencer al ciudadano de de ejecutar su proyecto y es el hecho de que exista un contador sé que ya lo habilitasteis a petición también de la asociación creo que es la única comunidad que lo ha habilitado pero es conveniente actualizarlo incluso ya no digo en tiempo real pero al menos semanalmente porque uno de los motivos como hemos mencionado antes por los que el ciudadano tiene dudas es cuánta o cuantía queda si le va a llegar entonces si ese contador se habilita de forma frecuente nos va a ayudar mucho más a convencer al ciudadano y en segundo lugar otro elemento muy importante que creo recordar que ya nos indicasteis que ibais a desarrollarlo pero todavía bueno entiendo que todavía no se ha ejecutado y es las campañas de concienciación públicas del sector público para que también se vea que existen unas ayudas para nuestro sector o para otros derivadas a la envolvente y me gustaría saber si lo tenéis ya en marcha cuando se va a incorporar y luego por último la tercera consulta es cuando has hablado de que ha incrementado el ritmo de concesiones o el ritmo de entrada de solicitudes más o menos en qué términos o de qué números estaremos hablando porque es verdad que empezó muy lento cuando se publicó el BOE y en el último mes y medio es cuando más ha ido aumentando la demanda también en el sector y es cierto que normalmente cuando ha existido algún tipo de ayuda inferior a la que hay ahora cuando pasaban cerca de 4 o 5 meses se multiplicaba casi por 100 el número de solicitudes que había desde el inicio hasta el final entonces por tener también un poco una visión desde el sector de cuánto hasta qué punto qué nivel se va a poder gestionar y cuando llegue ese nivel de multiplicación por 100 de la gestión cómo va a gestionar la comunidad tanta entrada de solicitudes si tenéis algún plano o algo establecido pues respecto a lo primero que señalas el contador de los fondos nosotros actualizaremos los fondos disponibles ¿qué pasa? pues que como comentaba al principio por el momento salvo en la parte de las pocas ayudas que hemos concedido de ventanas las otras en el momento actual están solicitadas con lo que los fondos teóricamente todavía están disponibles hasta que comprometamos el dinero pero sí que nuestra intención es irlo actualizando en cuanto a la campaña de comunicación tenemos previsto hacer una porque somos conscientes de que no es suficiente solo con la campaña de comunicación del sector privado el ciudadano también necesita que la administración le ofrezca la garantía de que todo lo que le están trasladando las empresas privadas es así y además apoye e incentive la solicitud de las ayudas tenemos previsto desarrollar una campaña a lo largo del mes de enero del año 2023 que creemos que también servirá de impulso a todos estos programas y finalmente en cuanto a qué capacidad tendremos y a qué evolución han tenido las ayudas a diferencia del programa de rehabilitación de edificios en el que con pocas solicitudes se comprometen muchos fondos porque evidentemente pues son ayudas de cientos de miles de euros en muchos casos y en algunos casos hasta de algún millón de euros en el caso de las ventanas la ayuda máxima porque además está topada son 3.000 euros por expediente con lo que hacen falta muchos más expedientes con una tramitación pues no mucho menos compleja que la del edificio para conceder la ayuda para poder agotar los fondos hay nuestra idea además de que hemos reforzado los equipos humanos de la consejería de medio ambiente para poder atender las ayudas y por el momento lo estamos haciendo todo con recursos propios hemos firmado convenios de colaboración con otro de los programas que exponía al principio que son las oficinas de rehabilitación y hemos puesto en marcha una oficina de rehabilitación en el Colegio de Arquitectos de Madrid y otra oficina de rehabilitación en el Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid entendemos que son las profesiones que están más ligadas a lo que es la rehabilitación residencial y que también van a colaborar con nosotros en la tramitación y gestión de toda la documentación relacionada con las ayudas En relación a esto que habéis estado hablando que evidentemente las campañas de comunicación tienen su relativa efectividad pero en este tipo de cosas yo creo que las personas quizá nos fiamos mucho más de las experiencias de éxito es decir de saber que a mi primo a mi vecino a mi amigo ha hecho la solicitud le han concedido la ayuda y ha cobrado la ayuda porque eso es lo que sí que te da una cierta tranquilidad y una garantía de decir parece ser que sí parece ser que esto realmente es verdad y que esto tira para adelante y que si hago lo que me dicen que tengo que hacer al final te llega la ayuda por parte de la administración Claro por eso coincido en que creemos que será creciente porque tanto en los edificios como en los cambios de carpintería y las mejoras de la eficiencia de las ventanas lo que tenemos ahora en las ventanas a lo mejor un poco menos porque la decisión cuesta menos adoptarla porque depende de uno solo pero desde luego en la rehabilitación de edificios será muy importante ese efecto contagio del que hablas que alguien ha visto que ha rehabilitado que le han pagado la ayuda o se la han concedido que sus facturas empiezan a reducirse los precios ¿qué dificultad tenemos? pues que por el momento los plazos que nos ha marcado Europa son cortos las ayudas tienen que estar comprometidas antes de noviembre del 23 y las obras terminadas antes de junio del 26 por tanto tenemos que impulsarlo todo lo posible para poder darnos prisa puede que se prorrogue porque tal y como están las cosas además de dificultades de financiación de incremento de costes de obra y de inflación pues Europa es tan consciente como nosotros de las dificultades y podría prorrogarse pero por el momento no tenemos ninguna garantía de ello bueno pues llegados a este punto y si mis compañeros no queréis hacer más comentarios yo si le parece bien podemos hacer un pequeño turno de preguntas por parte de las personas que habéis venido que os agradecemos muchísimo que estéis aquí también entonces aquellos que queráis preguntar algo a la mesa probablemente a doña María José simplemente os pido que nos digáis vuestro nombre de qué empresa venís y que hagáis vuestra pregunta ¿alguna mano? Buenos días soy Pedro Parra de la Asociación Nacional de Empresas de Reforma y Rehabilitación en este momento llevo la coordinación lo primero felicitar a la Converlin porque el que María José esté aquí es un éxito total aparte que es una mujer predispuesta y además ya lo veis a comunicarse y nosotros estamos encantados y cuando he llegado por ejemplo que estáis comentando de los pilotos creemos que es imprescindible y de hecho cuando salió la ley de las 3R que ya hará casi 9 años uno de los factores que hicimos era que se hiciesen pilotos de rehabilitación en cada provincia y de hecho ahí está y el tema de las ventanas que ya nos encantaría a nosotros que fuese más de los 3.000 famosos euros pero como decía María José la rehabilitación integral que es lo que todos intentamos y de hecho estamos con un proyecto de 48 viviendas en Alcalá que bueno tenemos el apoyo por parte de ellos y las ventanas nos está costando por una razón a ver imaginaros todos los que estáis aquí si habéis una rehabilitación integral intentar la fachada vale la cubierta vale ya tenemos casi el 60% pero y las ventanas cuando ha habido un vecino que nos ha pasado en este caso 48 viviendas oye que yo me acabo de gastar 2.000 euros en las ventanas y entonces ¿qué le haces? bueno en este caso que estamos diciendo 48 viviendas como pasa del 60 al 80 si ponemos la contraventana espero no meter la paga no soy técnico pero bueno no está aquí entonces de pasar eso a la comunidad le interesa y entonces el resto de vecinos le van a pagar a estos dos vecinos su ventana que ha puesto porque la diferencia del 60 al 80% les compensa y os ponemos la contraventana y también he de dar las gracias a Converlin porque le hemos comentado este tema porque claro la contraventana es algo que no es obligatorio para ellos hacerlo porque harían por fase ¿no? y lo primero que deciden es hacer el SAT el aislamiento y la cubierta pero gracias a Converlin que nos va a hacer un estudio ya más no veo por aquí a Javier pero seguro que se lo transmitirán una contraventana sencilla que cubra el expediente para conseguir el 80% o sea que María José ya os lo llevaremos y recomiendo a todos los que estéis aquí que se intenten hacer pilotos porque la gente cuando lo ve en un barrio por ejemplo este que es Alcalá de Henares imaginaros que hay unas 3.000 viviendas alrededor esto es fundamental y nada pues daros las gracias que es lo que quería decir gracias bueno es una cuestión bastante interesante que es el tema de las sinergias de las distintas actuaciones y de cómo si hago una actuación puedo aspirar sobre todo a nivel de edificio puedo aspirar a un determinado porcentaje de ayuda pero si a esto le sumo otra y le sumo otra y le sumo otra entonces claro al final puedes llevarte la sorpresa de que cuanto más sumo menos me va a costar en términos finales la reforma efectivamente es algo que bueno y que también es otro de los aspectos que quizá en el momento que existan campañas de comunicación por parte de su administración y del resto de administraciones se tiene que transmitir correctamente para que los posibles beneficiarios de estas ayudas sean conscientes y bueno y sepan que cuanto más va a ser mejor y para eso también quizá ya que tenemos a Raúl pues digamos el papel del agente rehabilitador y del gestor rehabilitador a la hora de analizar cada una de esas situaciones y de informar correctamente tanto a las empresas que van a hacer la reforma como a los beneficiarios finales es que la ventana sí y la caldera también y las placas y aislar la fachada o sea que cada uno de esos elementos que tú vas sumando al final es algo que puede hacer que la reforma te resulte más interesante en términos económicos totalmente de acuerdo nosotros un poco ya como llevamos tiempo con este proceso efectivamente teníamos claro que que es el ciudadano individual a que imagino que la mayoría de los que estáis aquí personas que tienen propiedad de un piso o que son inquilinos y cuentan con un contrato de arrendamiento que también pueden tener esa ayuda que igual hay un caso por aquí o usufructuarios tienen derecho a estas ayudas y que el animar a la actuación nosotros les vamos a informar a través de esos certificados de esos ahorros no solo energéticos que son muy interesantes si os pongo un ejemplo alguien cambia una ventana a 8.000 euros pues la subvención máxima será en el 40% topada en 3.000 pero no pierdan de vista la deducción por IRPF que nosotros hemos verificado ya en lo que hemos dado que sustituyendo todas las ventanas de un domicilio la ayuda supera el 7% se reduce la demanda un 7% por lo tanto se pueden deducir fiscalmente que ya decía la directora que no encima no graba sino que hay una deducción fiscalizada de otros 1.000 euros por lo tanto alguien que invierte 8.000 va a recibir 4.000 como mínimo o sea un 50% yo creo que es muy interesante a nivel piso pero quería apuntar a estos ciudadanos que quieren interés en mejorar la eficiencia energética de su vivienda la reforma lógicamente estética distinguimos claramente entre reforma estética y reforma energética os animamos os animamos a que nos pidáis asesoramiento para el tema de reformas energéticas porque probablemente el cambio de un sistema de refrigeración un solo radiante o unas ventanas o un tratamiento incluso interior de esa vivienda con un insuflado para aislamiento puede permitir avanzar ya no topar por el 4 a esos 3.000 pero sí avanzar y llegar a un 40% de deducción de IRPF que hay un límite de base imponible de 7.500 euros un 40% y esos son otros 3.000 euros adicionales quiere decir que con una pequeña inversión adicional como estabais apuntando va subiendo exponencialmente el grado de ayuda estas dos vías vía fondos Next Generation vía en este caso deducciones fiscales y por terminar a nivel edificio indicaros el camino está en el particular si hay algún afortunado que tenga algún chalet pues que sepa que en esa ocasión las ayudas son se consideran como un edificio y por lo tanto esas ayudas están en el entorno como decía la directora de los 6.200 hasta los 18.000 euros por lo tanto yo creo que es un momento fundamental para que planteéis en este caso hay que tratarla envolvente o bien con SATE o bien con ISUFAS interiores pero por supuesto que siempre de la mano de la calidad de Comerlin con sus fichas técnicas y las prestaciones que nos aporta que ahí lanzó otro tema quizás un acuerdo a nivel comunidad con estas grandes firmas puede agilizar también el trámite de ventana por ventana transmitancia permeabilidad factor solar yo creo que esas alianzas si las ponéis sobre la mesa serían interesantes en línea lo que indica la desgrabación fiscal que no hay que perderla de vista tenemos esa desgrabación del 20% y en algún caso cuando pasa el edificio una etiqueta B o una A aumenta la ayuda a una cuantía superior que ya hay algún caso práctico que ocurre esa casuística yo creo que en línea a lo que decía José a lo mejor al final de mi opinión alguno me puede tirar el trasto a la cabeza pero lo voy a decir la ayuda para la actuación individual de un ciudadano es más que suficiente de hecho 3.000 euros en una vivienda más la desgrabación fiscal que suponen esas cuantías es una ayuda importante y esa ayuda que es muy superior a la que ha existido en otras subvenciones que han existido en el pasado yo creo que mientras más a más usuarios se llegue mejor y este dinero de Europa que sabemos que hay mucho dinero y preocupa que se vaya a gastar yo creo que sí se va a gastar porque ya nos ha mencionado que seguramente se amplíen los plazos a petición del gobierno que ha habido hacia Europa una ampliación de la presentación de la documentación que creo que finalizada el 26 de junio muy probablemente se amplíen esos plazos muy probablemente se amplíen los fondos disponibles pero va a llegar un momento en el que cuando el ciudadano empieza a percibir como decía Alex esa ayuda se va a multiplicar el efecto llamada y vamos a tener un nivel de demanda de fondos que va a llegar un momento en el que se agote entonces la línea que hay que seguir es la de intentar diversificar por dos motivos porque por un lado bueno al sector lógicamente le conviene esa diversificación y por otro lado también hay que no hay que olvidar que para que logremos el objetivo que marque Europa que es la reducción del consumo energético aparte de todo lo que hay detrás de los certificados de circularidad para el reciclaje etcétera para lograr el objetivo mientras más ciudadanos se llegue mejor por tanto mientras más repartido esté mejor absolutamente o sea que eso eso yo creo que no hay ninguna duda sí por favor ¿qué tal? buenos días soy Lola Nieto de Sede Consultores y bueno enhorabuena por la mesa enhorabuena por los participantes como agentes rehabilitadores que también participamos y trabajamos con Merlin también y con otras marcas para estos fondos y para este programa y otros más me gustaría saber porque claro hay que hacer y hay que captar esta atención del vecino hay que saber que el vecino si cambia su ventana y que impulsa que el vecino de al aula cambie como comentaba el compañero antes esas rehabilitaciones de edificio van a activar que se activen otras pero siendo agente rehabilitador y habiendo tramitado muchas solicitudes ya María José necesito plazos ¿cuándo contestáis cuando podéis empezar a tener podemos tener los agentes rehabilitadores posibilidades de informar a nuestros vecinos oye desestimada no falta un papel espera estamos recibiendo muy poquitas yo entiendo que estáis con las ayudas de las oficinas yo sé que habéis firmado el convenio y que ya está activa el taller del colegio de aparejadores que se han ofrecido y que están tramitando mucho pero la contestación para el programa 4 de que nos falte un documento imagino que le pasará al compañero de BC igual no nos llegan no nos está llegando nada oye no está empadronado te la desestimamos bien ya lo sabíamos un problema del vecino pero el resto no sabemos si la justificación técnica está bien o no nos salimos sorprendidos en un taller en el que participamos con el colegio de aparejadores que han interpretado el programa como si estuviéramos haciendo un proyecto en el programa 4 planta de alzado planta de sección con cajetín memoria de reciclaje hay alguna otra comunidad que no es esta que nos está pidiendo un plan de seguridad y salud para el programa 4 una obra menor planes de seguridad y salud nos falta nombrar un coordinador no estamos haciendo obras grandes es una obra menor con el cambio de una ventana que es un impulso pero que a la parte técnica en algún caso nos está faltando pues a lo mejor centrar un poco el tiro para que nuestros clientes no se nos echen para atrás porque nuestros honorarios al final aumentarían muchísimo porque claro si ya nos piden planta de alzado de sección anterior posterior el certificado inicial al final me parece lógico la memoria justificativa pero se nos están incluyendo muchas cosas a ver si podemos de alguna forma limpiar o limar esto y luego que me contestes a los plazos sobre todo para ver cómo podemos mejorarlo gracias en los datos que os he dado al principio aunque me he centrado sobre todo en los porcentajes de fondos concedidos pues mira de las del programa 3 que son 287 las que nos han presentado 72 ya están archivadas porque no cumplen y el resto están en trámite con sus requerimientos y se les ha pedido documentación 720 del programa 4 el de ventanas 120 archivadas 600 están en trámites ahí pues son pocas todavía 5 o 6 que ya están concedidas y de libros del edificio existente pues se han archivado solo 3 de las 111 y hay otras 108 que están en requerimiento o para conceder lo que sí coincido contigo absolutamente es que hay que simplificar la documentación y los requisitos es decir una obra de un cambio de ventanas no podemos ir más allá de lo que pida la ley de ordenación de la edificación ni exigir una dirección facultativa donde no hace falta porque un cambio de ventanas no deja de ser la obra que es entonces por nuestra parte la voluntad es total de simplificar y no exigir nada de lo que más allá de lo que es estrictamente obligatorias que ya son bastantes cosas Bueno a ver somos somos una empresa de origen alemán y ya sabéis que los alemanes somos muy estrictos con el tema de la puntualidad y respetar los tiempos yo no sé una pregunta más quizá y finalizamos ¿os parece bien? Lo que queráis yo como soy española no soy tan estricta con la puntualidad pero perfecto ¿Una última pregunta? Buenos días yo soy Beatriz de Grupo FanDecor y también somos agentes rehabilitadores estamos tramitando con Comerlin todos los avisos del cambio de ventanas y nos estamos dando cuenta conforme a los requerimientos que cada vez son más complejos y muy dispares o sea nos han denegado solicitudes que realmente cumplían con todos los requisitos hay requerimientos que nos piden cosas que en otros las teníamos o no las teníamos entonces no sé si eso también puede influir los acuerdos y convenios que estás diciendo que se han firmado con colegios de arquitectos y quería preguntarte si hay alguna forma también de simplificar toda esa documentación o que sea un poco más sencilla y sobre todo acorde a todas a todas las solitudes y también acerca de los plazos para las reducciones del IRPF del siguiente año actualmente la gente solo se va a poder reducir el IRPF a aquellas obras que tengan el certificado final al día 31 de diciembre entonces quería saber cuando se va un poco a hablar y a decir si esas ayudas para la reducción del IRPF del 2024 están en pie siguen vigentes un poco para también a todos los usuarios y clientes al final son mil euros más y influye también a la hora de plantearte si haces esta rehabilitación en tu vivienda ¿Eso quizás sería más un aspecto de la agencia tributaria? Sí esa segunda pregunta efectivamente mi respuesta es que no voy a poder contestártela porque desde las competencias autonómicas no tenemos capacidad para fijar lo que van a ser las deducciones fiscales en el IRPF ni cuantas salvo lo que corresponden a tributos autonómicos que en este caso no estamos en el caso pero si en la otra parte pues concentraremos los esfuerzos en unificar criterios desde luego nuestros técnicos que a pesar de que tenemos reuniones de coordinación es verdad que como los equipos son grandes pues cometeremos fallos que trataremos de que sean los menores posibles y también coordinarnos con las oficinas de rehabilitación para que tengamos todos el mismo criterio Estupendo muy bien pues con esto hay una más adelante Eduardo Sí creo que puedo contestar en la desgrabación fiscal hay una partida que sí que estaba para el año que viene en vivienda unifamiliar esa sí continuaba y en la vivienda de edificio vertical me confirmaron el otro día que se va a ampliar no sé si se ha publicado ya en BOE el presidente de ASEFAB no tenéis el dato pero nos han indicado nos han adelantado que iban a publicar en BOE una ampliación de ese apartado lo único que bueno hasta que no esté publicado no podemos ratificarlo pero en principio la idea de la administración pública de Hacienda es ampliarlo otro año más La convocatoria actual la del Real Decreto Ley del 19 del 2021 que es la que está diciendo este periodo de tres años se publicó en octubre con lo cual digamos que para y afecta lógicamente a todas las rehabilitaciones realizadas en el 2022 entonces yo entiendo que para lo que podría afectar a 2023 que serían cantidades que se desgrabarían en la declaración que se liquidan en el 2024 pues es poco probable que se publique antes de primavera en mi opinión del año 2023 pero si evidentemente es un comentario que está bastante en la calle ya hubo un año en el que se publicó a posterior del comienzo del año pero era con carácter retroactivo claro eso puede pasar que se publique en primavera pero entre todas las obras ejecutadas en todo el periodo del 2023 pero bueno hasta que no esté en BOE no podemos ratificar este me confirma Pablo el director de ASFAB que ya se ha publicado en el BOE o sea que ya está vale pues ya podemos ratificarlo muy bien perfecto vale pues estaremos atentos a todo eso y bueno y recordaros que también los agentes rehabilitadores que tenemos aquí unos cuantos son expertos en poder ayudaros a saber qué impacto económico tanto vía ayudas como vía deducciones fiscales se podrían aplicar según cada una de las cosas que hagamos según sea una vivienda un edificio etcétera de acuerdo pues nada muchísimas gracias a todos por vuestra por vuestra asistencia por supuesto muchísimas gracias a doña María José por haber querido acompañarnos también a Eduardo a Raúl y bueno pues hasta la próxima que tengáis un día estupendo todos amigo o o o o o o o o